Esta semana se registró un nuevo patrón de represión en Nicaragua, cuando la policía del régimen arrestó de forma arbitraria a familiares de ciudadanos disidentes. La noche del 13 de septiembre, la policía intentó detener a Javier Álvarez Zamora, quien decidió salir de Nicaragua para solicitar protección internacional. Al no encontrarlo en su vivienda, los oficiales se llevaron arbitrariamente detenidas a su esposa, Janine Jorviler Cuadra, de 63 años, a su hija, Ana Carolina Álvarez Jorviler, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y a su cuñado, Félix Royce. Desde ese día, permanecen detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, en Managua. Hablamos con Javier Álvarez y esto fue lo que nos dijo. Javier, ¿qué fue lo que ocurrió en su casa de habitación el pasado 13 de septiembre? Bueno, el pasado 13 de septiembre llegó la policía con toda su parafernalia, desde las 10 de la noche a las 11, entraron a mi casa y en búsqueda de mi persona, investigaron toda la casa, revisaron todos los rincones de la casa y al no encontrarme, porque me andan buscando, al no encontrarme, se llevan presa a mi hija, que está en ese momento acompañando a mi esposa, Janine Jorviler, y se la llevan presa a la tojo. Yo esto no lo sabía hasta que salgo fuera del país. Cuando me doy cuenta, pues, de que mi esposa y mi hija, Ana Carolina Álvarez Jorviler, están detenidas, pues, ya se puede imaginar el pueblo de Nicaragua, el nivel de sufrimiento y afectación emocional que como esposo y padre estoy teniendo. No solamente allanaron mi casa, allanaron la casa de mi hija, en la que vive con su esposo, Félix Sotomayor, Félix Roy Sotomayor, y también a él se lo llevan preso. Tanto mi esposa, Janine, mi hija, Carolina, como mi yerno Félix, no tienen por qué ser capturados. No tienen ningún delito. No han cometido delito alguno. Ni yo he cometido ningún delito. Yo no soy ningún delincuente. Yo no soy ninguna persona peligrosa. Yo no soy ningún elemento peligroso. Y esto es para mí un nivel extraordinario de inhumanidad y de represión, de que al hecho de no encontrar a la persona que andan buscando, se lleven detenido al chipote desde el día 13 a eso de las 11 de la noche a mi esposa, a mi hija y a mi yerno. ¿Y qué se sabe de ellos, Javier? Bueno, pues ha sido todo un manejo. Primero dieron la información de que habían sido liberadas el día 14 a las 4 de la tarde. Ellas dos. No sé de Félix, pero que ellas dos habían sido liberadas. Y aparecieron en los chats de ciertos familiares como pequeños textos que decían estamos saliendo y estamos bien. Pero cuando queremos comunicarnos con ellas, no hay ninguna comunicación. La buscamos en su casa, no están ahí. La buscamos con sus amistades, no están ahí. Preguntamos a cualquier persona que pudiera saber de ellas y nadie las ha visto. Entonces estaban desaparecidas. Es decir, nadie sabía absolutamente nada de ellas. Entonces se insiste en que están detenidas. Finalmente a la hermana de Félix Lois que llega al chipote le confirma que allí están detenidos. Entonces ya sabemos que están detenidos en el chipote. ¿Se sabe en qué condiciones están? ¿Tienen acceso a alimentos, a agua? No tenemos ninguna información. No tenemos ninguna información, Cindy. No sabemos absolutamente nada de ellos. Solo sabemos que están ahí. Segundo, y esto es lo más importante que yo quiero destacar, es que mi esposa es un paciente sobreviviente de cáncer. Ella tuvo cáncer de seno en el 2016 y tuvo que ser operada del seno izquierdo, que fue extirpado. A partir de ahí ha tenido que pasar por todo un proceso de quimioterapia y después de procesos regulares de control en la que se le hacen los exámenes respectivos para ver si hay metástasis o si ha reaparecido el cáncer. Ella tiene una lista de medicinas que tiene que tomar permanentemente, todos los días, a la misma hora, por indicaciones médicas. Y los familiares de ellas que han llegado al chipote a querer entregarle las medicinas, no se las han recibido. La respuesta que dan es que el médico del chipote se las tiene que recetar. ¿Cómo va a saber, cómo va a recetar el médico del chipote una medicina si no conoce a los pacientes? ¿Cómo va a decidir qué es lo que tiene que tomar y qué es lo que no tiene que tomar si él nunca las ha atendido? No es un oncólogo, no es una persona versada en este tipo de circunstancias. Entonces, hasta ayer no le estaban exigiendo, no le estaban permitiendo las medicinas. El día de hoy la familia de nuevo iba a hacer el intento de introducirle las medicinas. Hay recetas médicas que le indican. O sea, no son medicinas que están llevándose porque sí, sino que se están llevando mediante recetas médicas. También mi hija tiene padecimiento. Mi hija tiene 43 años. Mi esposa tiene 63 años. Ya mi esposa es una persona de la tercera edad. Y mi hija ya es una persona de la cuarentena. Ya tienen enfermedades crónicas. Necesitan sus pastillas, necesitan su medicina, necesitan su atención médica. Y entonces yo denuncio, yo hago denuncia pública de que no le están aceptando las medicinas que tienen que tomar diariamente. Y que tienen la obligación humanitaria, los más elementales derechos humanos exigen que las personas, aunque estén privadas de libertad, sean atendidas y sean recepcionados los medicamentos que necesitan. Se ha mencionado en el caso de ambas, de su hija y de su esposa, que también tienen la nacionalidad francesa. ¿Han intentado hacer algún tipo de mediación o de intentar comunicarse con las autoridades de auxilio judicial a través de la embajada francesa? Bueno, sí, ellas tienen nacionalidad francesa. El embajador de Francia se comunicó el día de ayer conmigo y preferimos en este momento, por común acuerdo con la embajada, no ahondar más en este tema. Pero sí, ya la embajada de Francia, la cancillería francesa en Francia, ya están enteradas de la situación de este par de ciudadanas nicaragüenses, en primer lugar, nicaragüenses y por ascendencia familiar francesas. De ciudadanía francesa adquirida precisamente por ascendencia familiar. A mí lo que me toca es hablar como esposo, como padre y como por mi yerno, por Félix Royce. Ayer, yo hice una declaración pública a través del colectivo Nunca Más de Derechos Humanos, aparecían solo mi hija y mi esposa. Félix Royce no aparecía en esa declaración. Ahora yo estoy también hablando por Félix Royce, es mi yerno, lo quiero como a un hijo, es una persona excelente. Todos ellos son personas súper honestas, excelentes, trabajadoras, buenos ciudadanos. No tienen por qué estar sufriendo cárcel, no tienen por qué ser reprimidos. Si en todo caso la dictadura tiene algo contra mí, que no lo debe de tener, porque lo único que yo quiero es una patria libre, democrática, una patria en la que todos vivamos en libertad. Si acaso la dictadura tiene algo contra mí, que se enfoque en mí, pero que deje a mis familiares y a mi yerno en libertad. Esto es un escalón más alto de represión. En el pasado, cuando han llegado a capturar a alguien, o han intentado capturar a alguien, llegan a la casa, si quieren la destruyen, se roban lo que quieren, pero dejan a los familiares. Entonces esto es para mí un nivel nuevo de represión, un nivel superior del que estábamos viviendo antes. Es decir, si no te agarramos a vos, tu familia es la que va a pagar. Esto es inaudito, esto ya no tiene nombre, esto ya no tiene parangón ni comparación con ninguna situación histórica en este país. Es una barbarie. Entonces yo denuncio al mundo, a través de ustedes, esta barbarie que está ocurriendo en Nicaragua. Hay 190 presos políticos, más otra cantidad de gente que ha sido detenida en este mes en una arremetida nueva de la dictadura contra la población, que ya llegamos a más de 200 presos en este momento. Yo exijo también la libertad de todos ellos. Ellos no han cometido delitos. Ellos lo que han querido es cambiar este país, hacerlo distinto, piensan distinto de lo gobernante. No es delito pensar distinto, es un derecho humano pensar distinto. Es un derecho humano pensar como uno quiere pensar, sentir como uno quiere sentir, tener las opciones políticas que uno quiere tener. Nadie te tiene que obligar a pensar o a tener una opción política específica o como ellos quieren que uno las tenga. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.